Galpones JH. Somos una empresa joven, con 15 años de experiencia en el mercado de la fabricación y montaje de estructuras metálicas. Ofrecemos fabricación y montaje de estructuras metálicas, construcción, ampliación y remodelación de viviendas, locales comerciales, colegios, oficinas e instituciones, climatización, gaspitería, electricidad, muebles, pintura, cerámicas, entre otros servicios. Contamos con profesionales y técnicos altamente calificados y comprometidos con las labores que realizan dentro de este mercado.